Llegó al mercado en 2006 y se convirtió en el primer vehículo utilitario deportivo de la marca alemana Audi. Actualmente es su buque insignia en la carrocería SUV y hasta el 2020 era el coche más grande de la firma, solo superado por el Audi Q8. Hoy os contamos todo lo que hay que saber sobre el Audi Q7. El Audi Q7 es un SUV de gran lujo del segmento E que fue presentado en el Salón Internacional de Frankfurt en 2005. En 2021, pese a la crisis económica, rompió la barrera de las 100.000 unidades vendidas en todo el mundo en solo un año. Actualmente está en su tercera generación lanzada en 2020 y sus principales competidores son el Volvo XC90 y el BMW X5 y X6. En su segunda generación, el Audi Q7 sufrió un gran cambio de diseño. Se nota sobre todo en su frontal con su enorme parrilla que ahora llega hasta las ópticas, formando un hexágono que deja en el centro el logo de la marca. También hubo cambios en su iluminación que permite ahora la elección de alta tecnología para los faros. En general, las líneas de este Audi Q7 son sobrias y elegantes y tiene detalles cromados tanto en la parte lateral como en la parte trasera. El interior del Audi A7 es sencillo, elegante y con un diseño muy refinado. Destaca el inmenso espacio y la sensación de comodidad en todos sus asientos. Otro apartado a subrayar es el tecnológico, con una consola central en una posición más elevada, integrada en un salpicadero elegante y cubierto por completo de cuero. Además, su sistema de entretenimiento está ubicado sobre el salpicadero y se puede guardar en cualquier momento. El Audi Q7 se presenta con unas medidas de algo más de 5 metros de largo, más de 1,96 metros de ancho y 1,74 metros de alto. La capacidad de su maletero en la versión de 7 plazas, con todas ellas disponibles, es de 330 litros. En esa misma versión, pero solo con 5 plazas disponibles, es de 770 litros. En tanto, con todos los asientos abatidos, la capacidad es de 1.955 litros. Y en la versión de 5 plazas, la capacidad es de 875 litros. El Audi Q7 está disponible en seis motorizaciones distintas. Dos diésel, una gasolina, una híbrida ligera y dos híbridas enchufables. Sus potencias van desde los 231 a los 435 caballos de su versión más potente, la SQ7, y alcanza velocidades máximas limitadas de 250 kilómetros por hora. Su consumo medio es de 7 litros a los 100 kilómetros, gracias a un consumo en carretera de 6 litros a los 100 y a un consumo urbano de 8 litros a los 100 kilómetros. La capacidad de su depósito es de 85 litros, con los que alcanza una autonomía de hasta 1.800 kilómetros. En tanto, en sus versiones híbridas enchufables, la autonomía es de 43 kilómetros. El primer Audi Q7 100% eléctrico llegará al mercado en 2024, se llamará Audi Q7 e-tron y tendrá un diseño completamente renovado. Con nuevas baterías, motores eléctricos más eficientes y un novedoso software de control electrónico, se espera que el nuevo Audi Q7 pueda alcanzar hasta los 480 kilómetros.